que la ficha de Tadek Pogacar va a ser la más grande en el ciclismo en su historia. Estamos hablando... Hola gente, bienvenidos a www.ciclismocolombiano.com Este es el mejor sitio para todos los apasionados del ciclismo. Yo soy Andrés Álvarez y les vengo a hablar de una vez de lo que pasó en el Tour de Lane en su última etapa, una jornada que definiría también al campeón. Y es que antes habíamos tenido las victorias de Zimmerman en la etapa 2 y de Álvaro Occh en la etapa 1. Como la primera etapa era para sprinters y las otras dos eran para escaladores, no podíamos ver a Álvarito defender su camiseta de líder, pero sí hizo un muy buen trabajo en esa primera jornada. Zimmerman se encargaría de tomar ese liderato en la etapa número 2 y en la etapa número 3 se definiría absolutamente todo. Y es que pues el corredor del Intermarche, Wanty Gobert, no pudo defender ese liderato de cara a la última jornada y quien sí aprovechó su buen rendimiento en esta jornada del día de hoy durante esos 125 kilómetros fue Michael Storer del Team DCM quien se llevó la etapa y además le sacó el tiempo suficiente a Zimmerman para superarlo en la general y así llevarse la carrera. Muy bien por el hombre del Team DCM que consigue este importante triunfo y releva a Primoz Roglic ahora como campeón. Entonces es una muy buena victoria por parte de Storer. ¿Cómo quedaría Johan García que era el colombiano que podía aspirar a un top 10? Bueno, no le alcanzó al hombre del caja rural. Terminó en un puesto 22 a 3 minutos 23 segundos pero es una muy buena posición para él porque intentó meterse dentro de los mejores pero no le alcanzó. Sin embargo, pues se le premia la intención. Alvarito Ocho terminaría a 30 minutos 10 segundos en el puesto número 70 de este Tour de L. Y bien muchachos, continuamos entonces con esta gran carrera de la clásica San Sebastián que pintaba bastante bien en su previa. Sin embargo, ya durante la jornada se presentaron algunas cosas pero pues para algunos no fue la carrera que se imaginaron por el cartel que presentaba. Teníamos a un Bauke Mólima que ya ha sido un muy buen ciclista en carreras de un solo día. Un Mikel Landa que siempre da espectáculo y por supuesto teníamos a un Julian Alaphilippe, campeón del mundo que pues casi siempre con él, hay que decir algo, siempre se mueve, siempre hace algo pero pues esta vez no lo hizo. Por parte de Colombia estaba Egan Bernal y también Daniel Felipe Martínez y una posible carrera interesante para Wiener Anacona pero pues tampoco apareció allí. Entonces, ¿cómo fue la jornada? La jornada se hizo en su totalidad en San Sebastián 223,5 kilómetros donde la fuga aprovechó esas permisos que daba el lote principal. Y es que tampoco un Jonas Vingegaard que estaba en esta carrera y que venía a ser subcampeón del Tour de Francia pues tuvo la intención de buscar la carrera. Sin embargo, hay que mencionar que muchos de los corredores que participaron en esta clásica no habían tenido un recorrido hasta el Giro de Italia o sea, desde el Giro de Italia no habían corrido y por supuesto el retomar nivel suele ser un poco complicado y pues a veces la mayoría no desgasta de más porque hay adelante otros objetivos mucho más grandes. Entonces podemos ver que Egan Bernal no desgastó, Rodó empezó a tomar ritmo y terminaría la jornada sin hacer ningún ataque tal vez pensando en tener un mejor desempeño o en la Vuelta a Burgos que se le viene ahorita el 3 de agosto o en la Vuelta a España que comienza el 14 de agosto. Como en la primera carrera de Egan Bernal entonces posiblemente no quiso dar un poco más pues porque todavía no está en el ritmo y en el nivel que se necesita para esto. Igual destino o igual estrategia tal vez pensó Julian Alaphilippo o Mikel Landa aunque Mikel Landa sí tuvo un ataque que fue rápidamente pues absorbido por el pelotón principal. Ninguno fue por la jornada del día de hoy y quien sí aprovecharon pues fueron Mikel Honoré, Matej Mohoriz, Nason Poules y Lorenzo Rota quienes se fueron adelante en los últimos kilómetros y lograron sacar poco más de un minuto en la última cota que era la más importante del día y además dificultad corta de 2,1 kilómetros pero tenía la suficiente inclinación como para causar problemas. Teníamos inclinaciones hasta el 19%. Nos estamos refiriendo a Murgilton Torra que era la que daba el último puerto antes del descenso final y posterior desenlace de la carrera. Precisamente hablando del desenlace de esta hubo un importante hecho y es que Matej Mohoriz no alcanza a tomar bien una curva antes de una recta en el descenso final se salva, tiene que casi que poner el pie en el suelo para tratar de dar la vuelta pero como él es el primero que va tomando la curva desubica al compañero que tiene atrás que es Mikel Honoré el corredor del Deconic Quick Step se va contra una de las mallas de madera que tiene la carretera por fortuna no sigue de largo se alcanza a asir de la madera y pues no alcanza a ir más allá se salva pero la bicicleta alcanza a tocar a la cicla que viene atrás que es el de Lorenzo Rota y él sí cae y él no puede disputar al final la carrera cuando venía haciendo un muy buen trabajo entonces Matek Mohorys y Nelson Poules del IF Education se van adelante Mikel Honoré al final termina llegándoles pero en el sprint decisivo es de manera muy reñida realmente en la que se define esto Nelson Poules saca la ventaja y Matek Mohorys que queda a solo un cuarto de rueda de ganar pero es el hombre del IF Education Nipo quien tras 5 horas 34 minutos y 31 segundos se lleva la jornada del día de hoy y gana la clásica San Sebastián del 2021 pero como les fue a los nuestros como les fue a los colombianos como les decía Egan Bernal pues no tuvo alguna participación o no destacó tanto y lo que hizo fue terminar en el puesto número 16 a 1 minuto 9 segundos llegaría en el puesto 71 Santiago Buitrago a 9 minutos 24 segundos Einer Rubio del Movistar Team llegaría 78 a 9 minutos 41 segundos y winner Anacona del Arkea Samsic a 14 minutos 06 segundos en la posición número 88 Daniel Felipe Martínez y Miguel Flores no terminaron la prueba no hay reporte de alguna caída o de algún daño tal vez fue una decisión del día porque ellos también vienen retomando en estas competencias así que puesto 16 para Egan Bernal y se espera que ya en la vuelta a Burgos tenga un papel un poco más protagónico pero si va a la vuelta a España ahí sí esperamos que saque nuevamente todo el poder que mostró en la ronda italiana a principio de año puede que estas jornadas o estas carreras las tome como preparación y no habría ningún tipo de lío ¿por qué? porque lo importante o el objetivo para él va a ser la gran vuelta así que veremos cómo sigue el progreso de Egan Bernal de cara a la vuelta a Burgos que comienza ya muy pronto recuerden 3 de agosto y tendremos o veremos analizaremos qué tal está Egan Bernal para lo que se viene en cuanto a su carrera vamos a ver también lo de Daniel Felipe Martínez si revista algún tipo de gravedad o solo fue una decisión de carrera y volverá a retomar en las próximas jornadas por lo pronto Egan Bernal es el mejor colombiano de la clásica San Sebastián y lo tendremos muy pronto en la vuelta a Burgos y bueno recordemos que hace algunos días habíamos anunciado un nuevo contrato para Tadek Pogacar por parte del UAE Team Emirates yo creo que en esa misión de mantener al mejor ciclista del mundo y de alejarlo de equipos como el Linios que lo podrían fichar fácilmente o un equipo como el Jumbo Visma lo que hace Machin y toda la organización del UAE Team Emirates es blindarlo y eso significa dos cosas años de contratación y dinero por lo pronto los años de contratación es hasta el 2027 este nuevo contrato va a tener a Tadek Pogacar con el uniforme del UAE Team Emirates hasta que el esloveno cumpla 29 años actualmente tiene 22 una locura y es una gran apuesta además es una locura de esas que son muy seguras porque con el rendimiento que ha mostrado el esloveno lo que va para adelante o lo que proyecta él para adelante van a ser muchos triunfos tal vez y seguramente en otras grandes y precisamente también en el Tour de Francia creo que la intención más grande de esto además de blindarlo y de tener esta seguridad de tenerlo en el equipo es también intentar apuntar por esas cinco Tours de Francia tan históricos que actualmente solo tienen cuatro ciclistas Eddy Merckx Bernal Ginó Miguel Indurain y Jacques Sanquetil ellos son los cuatro ciclistas que han conseguido cinco Tours de Francia entonces Tadek Pogacar podría ser el próximo con solo 22 años ya tiene dos Tours de Francia parece factible que con los años que le dieron de contrato podría conseguir al menos otro Tour de Francia no se sabe si los cinco ya algunos aseguran que sí e inclusive Eddy Merckx dijo que él era el nuevo caníbal el hombre de Eslovenia pero si hablamos de dinero hay un rumor y aparecen las primeras informaciones de medios internacionales que la ficha de Tadek Pogacar va a ser la más grande en el ciclismo en su historia estamos hablando de un salario bastante grande anual y que supera las actuales de Peter Sagan y Chris Froome que son los mejores pagos según medios internacionales la cifra de el salario de Tadek Pogacar en el UAE Team Emirates tras esta firma de contrato rondaría los 8 millones de euros anuales entonces lo dejaría como el mejor pago en todo el pelotón y también pues rompería récord en cuanto a una ficha de salario en todo el ciclismo hasta ahora nadie ha ganado 8 millones de euros pues en la historia reciente del ciclismo aprovechando también pues que viene uno de los equipos más poderosos y con más billetera del pelotón entonces hasta el próximo año seguramente que es cuando se descubren algunos salarios veremos exactamente cuál es el salario de Tadek Pogacar pero desde Europa dicen que son los 8 millones de euros bastante merecido por lo demás porque lo que ha hecho Tadek es romper la historia del ciclismo ponerlo a su favor y sorprender al mundo en las palabras que él dice de cara a la firma de contrato aseguró que más que un equipo de trabajo se ha encontrado una familia en el UAE y lo más importante para él y lo ha recalcado varias veces es que ojalá su ejemplo sirva para las futuras generaciones y que de esa manera se puedan interesar por el ciclismo así que vamos a ver si realmente esto es lo que gana Tadek Pogacar pero si es así me parece que es muy muy bueno y bastante merecido por todo lo que ha hecho muchachos recuerden que toda la información opinión análisis todo lo que se viene de la vuelta a Burgos la vuelta a España el tour de Polonia y demás lo pueden encontrar en www.ciclismocolombiano.com yo soy Andrés Álvarez y antes de despedirme bueno ya somos más de 10 mil suscriptores en nuestro canal de YouTube les agradezco mucho por confiar en nuestros contenidos por confiar en este trabajo seguimos mejorando y bueno también seguiremos hablando del deporte más bonito del mundo el ciclismo chao chao ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!